Hoy llegas aquí, comienzas a discutir, son seis meses que llevamos en esto, ya nada es igual, algo quiso cambiar, quizás alguien cambió tus sentimientos, pero ya me cansé de estar siempre sufriendo, trato de amar y solo me echaste al suelo, tu corazón se ha convertido en hielo, y hoy mi alma ya no aguanta tu invierno. Ya no te quiero, ya no te deseo, ya no, ya no, ya no, ya no, ya yo no quiero esta relación, siendo un desama de tu falso amor, ya no, ya no, ya no, ya no. Eres el dueño de mi corazón, pero el contrato se ha vencido y hoy ya no, ya no, ya no. ¡Esclusivo! 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 Ya no, ya yo no quiero esta relación Siendo una esclava de tu falso amor Ya no, ya no Ya no, eres el dueño de mi corazón Pero el contrato se ha vencido y hoy Ya no, ya no Tómalo Vamos allá Trinco Vamos Oye ahí con los duros de la secuencia El más duro de esta vaina Javi, secuencia Ya no, ya yo no quiero Esta relación Siendo una esclava de tu falso amor Ya no, ya no Ya no, eres el dueño de mi corazón Pero el contrato se ha vencido y hoy Ya no, ya no Pero el contrato se ha vencido y hoy Ya no, ya no